Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, ni un amor profundo, no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por mal que se oponga al destino, serás para mí, ay para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, ni un amor profundo, no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre, que obsesiona al hombre, por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí, y por mal que se oponga al destino, serás para mí, ay para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre, por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre, ay para mí.